¿Qué importa si la lluvia retrasó mi itinerario? Si cada gota de agua que caía en mí, se transformaba en cuenta de un rosario ¿Qué importa si mis pies se adormecían con el alba? Al despertar andando entre quebradas y montañas Si al fin pude postrarme ante tus pies y orar Con la emoción patrón de las Españas De Santiago vengo, de Santiago vengo Paz y más felicidad, es lo que ahora tengo De regreso a casa, vengo de Santiago hoy De Santiago vengo Es lo que ahora tengo, de regreso a casa Vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo Llegar a las entrañas de esa tierra tan sufrida Es algo que olvidar nunca podré yo mientras viva Mi corazón latió como jamás le oí Enchido de emoción a la derecha tan sufrida Enchido de emoción a la derecha Vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo Vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo Llegar a las entrañas de esa tierra tan sufrida Llegar a las entrañas de esa tierra tan sufrida Gracias.